Bueno, mi gente, para cerrar el show esta noche, para terminar nuestra canción esta noche... ...hay un tema llamado La Piernona. Vaya ahí. ¡Miguel! ¿Pero qué haces tú aquí, muchacha? Dios te bendiga. ¿De dónde se trajo esto? Al imperio. ¡Suéltalo, Pablito! Dice así, La Piernona. ¡Suéltalo, Pablito! Yo estuve muy enamorado de una burga bonita. Yo estuve muy enamorado de una burga bonita. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Y ahora les cuento a todos que tengo una voz perdona. Y ahora les cuento a todos que tengo una voz perdona. En Canadá que ella baila. Se pone tan sabrosota. La gente lo que le dirá. Son esas ricas pianotas. ¡Ay, no la pa' aquí! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' allá! ¡Wepa! Mira Río Bamba. ¡Wepa! ¡Ay, qué buena está! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' aquí! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' allá! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' alante! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' atrás! ¡Ay, no la pa' allá! ¡Ay, no la pa' allá! ¡Ay, no la pa' allá! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' alante! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' atrás! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' aquí! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' allá! ¡Wepa! ¡Ay, no la pa' allá! Mamita, mira qué bonita, esa pierna no se le gusta a mí, por eso me siento feliz, esa pierna no se le gusta a mí, por eso me siento feliz. Bueno mi gente, estamos aquí gozando un puñero como usted en Riobamba, usted dice bien fuerte, huepa, la gente. Que no, que no, Dainez, que no hagas güepa, Tengo napa aquí, opa, tengo napa aquí Y esta es la piarnona de Miguel Moli gozando un puñero aquí en Río Bamba, Ecuador Y esta es la piarnona de Miguel Moli gozando un puñero aquí en Río Bamba Y esta es la piarnona de Miguel Moli gozando un puñero aquí en Río Bamba, Ecuador Y esta es la piarnona de Miguel Moli gozando un puñero aquí en Río Bamba ¡Gracias! Gracias! Gracias!